Música Volviendo de Aedo, Rosales y Güemes Mojo Música Bolas clandestinas, le fabrica al héroe el perdón Música No vaya a ser No vaya a ser que no es Santos en remera Vuelven sin amor por amor Besos de paciencia, corazón de hecha a olvidar No vaya a ser No vaya a ser que no es Música No vaya a ser que no es Música No vas a ser No vas a ser que no es